Hola, soy John Scholl, presidente de Service Quality Institute. Bienvenidos al servicio es primero sesión 12, servicio de calidad total. En esta sesión discutiremos las técnicas para el manejo interno del proceso de servicio excepcional al cliente y el control de los resultados del servicio y la rapidez. El servicio al cliente no es solo una herramienta para hacer negocios, son las acciones que usted realiza las que distinguen a su compañía de la competencia y la colocan dentro de un ambiente de servicio que no puede ser igualado ni superado. Todos apreciamos el servicio de calidad y rapidez, pero pocos lo han logrado realmente. Muchas compañías mantienen su consistencia de un servicio en un 80%. Esto significa que su servicio es inaceptable para 20 de cada 100 personas. Aún más conforme el cliente adquiere experiencia sobre el tipo de servicio que puede obtener, sus expectativas serán mayores y nos proporcionará retroalimentación del servicio que ha recibido. El proceso constante de servicio al cliente se cierra y debemos adaptarnos y ajustar nuestras técnicas para afrontar este nuevo estándar de satisfacción al cliente. Tan sencillo como esto, la calidad del servicio y la satisfacción del cliente son como él nos dice que los ve. El cliente es el único juez verdadero para la efectividad de nuestros esfuerzos por el servicio de calidad. Conforme las expectativas cambian, cambiarán también sus planes de acción. Recuerde, el servicio total de calidad requiere de un aprendizaje continuo y deberá verse como un proceso constante, no como una píldora mágica. La repetición de los fundamentos del servicio de calidad es aún la clave para el éxito. Le proporciona a usted refuerzo en estas bases y permitirá a cualquier empleado, no importa cuán acoplado esté, comunicar sus ideas aún en ambientes muy cerrados. Empecemos por revisar rápidamente los cinco principios del servicio es primero. Son el fundamento de cualquier intento por satisfacer al cliente. Siéntase orgulloso de sí mismo y de su trabajo. Sentirse bien con usted abre el camino hacia la satisfacción que usted brinda al cliente. Practique hábitos de cortesía todos los días y con quien trate. Un ambiente cordial agrega años a nuestra relación con el cliente. Utilice comunicación positiva. Un profesional se juzga no sólo por lo que dice, sino por la manera en que lo dice. Escuche y pregunte para asegurarse de que entendió las necesidades y expectativas de sus clientes. Y por último, actúe profesionalmente en cada aspecto de su trabajo. En el servicio rápido y eficiente, con toque personal, reciben las expectativas del cliente actual. Mientras avanza en su trabajo, inclusive en su vida personal, observe cómo los demás manejan estos cinco principios del servicio de calidad. Observe a otras personas que crea que ofrecen servicio de calidad al cliente. Y observe a otras que requieran mejorarlo. ¿En qué principios sobresalen? ¿Qué principios no emplean? A través de estas técnicas de observación, usted se convencerá de lo que funciona y lo que no. Ya sea que los principios se sigan al pie de la letra o se aplique el sentido común, prepararán al profesional del servicio para enfrentar las necesidades siempre cambiantes del cliente y lograr su satisfacción.